La mina se compone de 23 pilares, como el que tenemos aquí enfrente. Si no hubiera esta clase de pilares, pues la mina ya estuviera colapsada. Algunos pilares por naturaleza y otros pilares por el hombre. Como pudimos ver en este pilar, tenemos un nido. Ese nido es un nido de halcón. Que ahorita en la tarde que salgan los murciélagos, los halcones van sobre ellos. Es su alimento, es su cena. Aquí, como podemos observar ese agujero, esa fue la primera entrada a la mina. Fue descubierta por un indio que vagaba por la parte de arriba. Él lo descubre, así mismo dicen que había una piedra y esa piedra no era cualquier piedra. Esa piedra era plata. En esta mina, aquí hubo mucha bonanza en plata. Conforme vamos a ir caminando en las paredes, vamos a ver esas rayas, esas marcas. Y unos orificios. Esas marcas que están así. Y esos orificios. Esos orificios y esas marcas que vemos en las paredes. Aquí no se hacen las que vamos a poner. Por acá.